Me voy camino abajo montando un postro de sueños Me voy camino abajo montando un postro de sueños La gran Santa María está estelando una bota Con un pescado al horno y una vasita de aloca Con un pescado al horno y una vasita de aloca Mañana cuando me muera no quiero ir al cementerio Díganme al circo mayo que el mío lleve mi cuerpo Díganme al circo mayo que el mío lleve mi cuerpo Viva como la mía, no creo que otro la iguale Allá en mi chaco, querido, me estás pescado y tamales. Allá en mi chaco, querido, me estás pescado y tamales. Bajo de un ayazo y sobre un caje despierto. Mira cuántas patinas me estás cojardino preso. Mira cuántas patinas me estás chupando y no preso. Mañana cuando me muera no quiero ir al cementerio. Viven en el chico, a lo que el mío lleve mi cuello. Viven en el chico, a lo que el mío lleve mi cuello.